Promociones del Banco de Corrientes para este mes de noviembre. Bueno, esta semana estamos anunciando una promoción nueva que se lanzó en el mes de noviembre, muy importante para nosotros, que le va a ofrecer importantes beneficios a nuestros usuarios de tarjeta de crédito y débito con la cadena de supermercados Carrefour. Hemos cerrado un convenio que estará vigente durante todo el mes de noviembre con expectativas de prorrogarse más tiempo en sus locales de corrientes y resistencia. Nuestros usuarios de tarjeta de débito van a tener los días miércoles y jueves devolución del 15% de todas sus compras en el supermercado y si compran con tarjeta de crédito van a tener un descuento del 10% y la posibilidad de pagar todo lo que sea alimentos en tres cuotas sin intereses y todo lo que sea electrodoméstico y electrónica 24 cuotas sin intereses con el mismo plan de 10% de descuento. Es interesante para los que ya son previsores y ya van adelantando las compras para las fiestas. Efectivamente, la época del año se presta para generar este tipo de alianzas estratégicas con comercios que tengan que ver con la fiesta que se avecina. Nos parece que la cadena Carrefour es un aliado muy importante que va a otorgar beneficios muy interesantes para nuestros usuarios de tarjeta de crédito. Ustedes también están trabajando con el tema de las fiestas. ¿Podemos adelantar un poco? Podemos adelantar un poco que tenemos armada una promoción para las fiestas de Navidad y fin de año que va a abarcar desde el 1 de diciembre al 8 de enero. En este momento estamos en la campaña de adhesión de los comercios. Estamos invitando a los comercios a adherirse a esta campaña que va a ofrecer también a los usuarios de tarjeta de débito y crédito del Banco de Corrientes beneficios muy importantes en varios rublos, incluidos supermercados, bazar, todo lo que es usual para las fiestas de fin de año. ¿Cómo hacen los comercios para adherirse? En cualquiera de nuestras 25 sucursales en la provincia, además van a recibir la visita seguramente de nuestros oficiales de cuenta, pero en cualquiera de nuestras sucursales van, se interiorizan de la promoción y si están dispuestos a adherirse, se adhieren.